Pues que tal señores, como se encuentran este día, espero que estén bastante, bastante bien, aquí trayendo un videito diferente de algo que la verdad ya me habían pedido hace mucho, mucho tiempo, yo ya les había llegado a mostrar alguna vez mi colección de playeras, pues las de mi equipo, ¿no? normalito, pero nunca les había mostrado mi colección de playeras internacionales y pues bueno, algunas incluso de algunos otros deportes, ¿no? La verdad es que ya me habían llegado a decir que les mostrara mis playeritas y pues nunca lo había hecho, así que creo que el día de hoy es el día indicado, no es el día que por fin se va a dar Así que pues bueno señores, solamente me quiero decirles a todos ustedes que si este tipo de video les gustan, suscríbanse para que pues bueno, podamos ver que otras cositas mostrarles, ¿no? Y obviamente aquí en los comentarios pónganme si alguna playerita les gustó, si alguna no les gustó o qué es lo que opinan de todo en general, ¿no? Así que bueno señores, a ver, vamos a iniciar, las tengo un poquitito acomodadas, por decirlo de cierto modo las acomodé ya hace no mucho por países, países y más o menos hasta confederaciones, ¿no? Por decirlo de cierto modo, ¿no? Así que vamos a iniciar por este lado que es donde tengo primeramente las de México puse claramente todas las de México Así que vamos a iniciar con esta playerita que es la que se utilizó nada más y nada menos que en el mundial de Francia de 98 Una playera la verdad que bonita, se me hace en este momento bonita además de que bueno, ahí viene ya el siguiente mundial de Qatar Así que me he puesto a conseguir dos, tres playeritas Y vean, la verdad es que esta está interesante, bonita Todas las atléticas y todas esas marcas de, no sé, las playeras noventeras y todo eso Ahorita me gustan mucho, quizá cuando era niño, la verdad es que no, no tanto Pero en este momento todas estas playeras se me hacen muy bonitas Así que pues ahí está, esta playerita De hecho tengo muy poquito que la conseguí, ¿eh? Tengo apenas, yo creo que unas dos, tres semanas Esta otra señores de la selección mexicana Esta la verdad es que no se, debe de ser de entrenamiento o algo así Porque yo tengo esta misma versión, pero de mi equipo Yo tengo esta misma versión y es de entrenamiento Supongo que esta también va a ser de entrenamiento Esta de la selección también la conseguí hace muy poquito Esta se me hizo muy chida por lo diferente Si se fijan, pues los colores, o sea No es como que normalmente ve a uno la selección mexicana de estos colores Entonces se me hizo muy bonita También obviamente pues ya para prepararse para lo que viene siendo el mundial Entonces esta me gustó, también tengo las agarré igual Estas dos, tengo unas tres, cuatro semanas No, como dos, tres semanas más o menos tengo con ellas Entonces son las más recientes incluso de la colección diría yo Esta otra que tal cual, tal cual No es playera de la selección, o sea esta en ningún momento se utilizó Es simple y sencillamente una playera como de sol O sea de simple patrocinio Pero se me hizo súper súper bonita Porque una, es atlética De hecho si se fijan aquí abajito tiene el ojito de atlética Es atlética, tiene como que pues la bandera pues O sea verde, blanco, rojo Se me hizo muy chida De hecho esta se me hizo súper súper chida Y por eso misma la compré También por eso misma la compré Me la encontré esta en el tianguis Me costó como 40 pesos, algo así Y se me hizo súper súper bonita Estaba de mi talla y la verdad es que cuando me la pongo Me gusta, me gusta como se ve Y la verdad es que creo que es un playera A pesar de que no es algo oficial de la selección Se me hizo chido Inclusive no sé si alguno de ustedes la conozca Porque a mí sobre todo que fuera atlética Fue lo que se me hizo como que raro Pero bueno no sé si alguno de ustedes la ha visto en algún momento Y que me puedan ustedes dar más información Pero bueno es de sol Así que interesante Además acabo de conseguir hace poquito también la chamarra Que eso también es lo bonito, es lo chido Esta otra playera señores Muy bonita Es la que utilizó la selección mexicana En el Mundial de Rusia pasado Y esta si les soy bien sincero a mí me trae buenos recuerdos Porque bueno yo pude asistir a ese Mundial De hecho pues bueno los voy a estar poniendo aquí arribita el partido Por ejemplo el de México contra Alemania Un buen partido ¿no? De hecho yo traía esta playera ese día Entonces la verdad es que me trae buenos recuerdos Estuve pues bueno en aquel Mundial Y se me hizo una playera muy bonita Así manga larga A mí la verdad que me gustó mucho Adidas es una marca que a mí me gusta la verdad que bastante En cuestión de los jerseys Entonces pues bueno aquí la tenemos Esta playera bonita también Sobre todo por los recuerdos Sobre todo por ahí vamos a empezar Por los recuerdos de aquel Mundial Esta otra señores que también Esta si es de la selección mexicana Pues pero es una playera como la pasada de sol Esta es atlética igual Y esta yo creo que va a ser de concentración Obviamente por ser polo Es una playera tipo polo Pero también se me hizo súper súper bonita Y les digo que son las que he estado tratando de conseguir ahorita Para vestirme en el siguiente Mundial Lo curioso de esta es que esta playera es M Y me queda Me queda bien Entonces eso se me hizo interesante Se me hizo una playera bastante bonita Ahora sí que bastante casual Para traerla normalmente Cuando ande ahí apoyando a la selección Entonces me gustó Les digo no es jersey de juego Pero pues se me hizo bonito Seguimos con esta otra Que es la más nueva que yo tengo de la selección No he conseguido la nueva La que es con rosa Esta me gustó mucho la verdad Esta playera negra Que también fue bastante criticada Porque pues bueno no es verde Como debería por así decirlo De ser la selección mexicana Entonces esta me gustó mucho Si le soy bien sincero Esta me gusta mucho Se me hace una playera muy bonita Me gusta esto que tiene aquí adentro Que si lo doblas Dice Soy ¿Qué dice? Soy México Esta playera se me hace Muy 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 chida Si le soy bien sincero No sé como les digo Yo Adidas Me gusta mucho la arma que tiene Adidas Entonces yo excelente A pesar de que fue muy criticada Me gusta mucho como estos dibujos Que tiene por adentro A mi me gustó A mi esta playera me gustó Pero si Si fue una playera bastante criticada Esta playera señores Esta nueva Esta nunca la utilicé Porque desde que la compré No es de mi talla Pero es una playera histórica La realidad es de que esta playera Fíjense que cuando yo la compré Yo la compré En una atlética Que de hecho Pues últimamente atlética Ya casi casi quebró Digo está regresando Pero casi casi está quebrada Yo la compré En una atlética del centro De aquí de la ciudad de Guadalajara La andaban cerrando la atlética Ya esta playera Me acuerdo perfectamente Que me costó como 80 pesos Porque ya estaba así de ya Ya vendan todo Ya adiós Nos vemos Ya que se venda todo Y la compré Y hoy en día Pues este es uno de los máximos logros De la selección mexicana Y he visto En las reventas Y cosas Así que la venden carita Entonces Dije bueno Yo la agarré en 80 pesos Incluso yo por güey Le quité la La etiqueta Y la realidad es que Les digo Una vez me la O sea me la llegué a poner Una o dos veces pues Pero así ponérmela Nomás como para grabar algo Nunca me la puse como para la calle O algo así O para jugar Entonces pues bueno En ese momento Se me hacía como medio chafona Yo decía como de Ay esa playera que Pero pues ahorita digo Wow O sea la realidad es de que No es una playera De algo histórico De la selección mexicana Yo creo que la Pues en este Pues ese es el logro Más grande histórico Entonces pues bueno Ahí está Con todo y su estrellita Entonces Creo que ese día hice Una excelente compra Inclusive fíjense Aquí dice México Brasil Aquí viene hasta el partido En este lado México Brasil Entonces Creo que es un gran detalle Creo que ni me había fijado De esto No me acordaba Que tenía Wembley Aquí dice Estadio Wembley México Brasil 11 del 08 del 12 De lujo De lujo Y creo que ya me gusta Un poco más Jersey señores Del mundial de Brasil Del 2014 Para mí una de las playeras Más horrendas Horribles y asquerosas Que ha sacado La selección mexicana Se me hace horrible Esta playera Esta me acuerdo Que la compré En la Ciudad de México Y le puse aquí Incluso hasta mi nombre Y mi número Y todo el rollo Horrible Para mí esta playera Es horrenda Inclusive hubo un partido Creo que el último El de Creo que fue el último Que creo que se la pusieron Con un short rojo O negro Algo así No, no, no El último de ese mundial Horrible A mí esta playera El diseño Se me hace el más feo Que le he visto En la selección mexicana En años Aquí sí que Adidas No sé qué hizo Pero bueno Por lo menos Este mundial Se ha recordado Por el de No era penal Pero a mí la verdad Que esta playera Si se me hace Muy horrible Y esta Pues bueno Fíjense que incluso Por lo horrible No me la llegué a poner mucho Inclusive por eso La verdad es que me la he puesto Muy pocas veces Porque no me gusta Pero pues la tengo que tener En la colección Por lo menos Las de los mundiales Hay que tenerlas Claro que sí Otra de la selección mexicana Si no me equivoco Esta es como Creo que es como 2017 Algo así O 16 No recuerdo bien Esta playera Ahí les va Se me hace la más bonita Que ha sacado Adidas Desde Pues que está Con la selección mexicana Se me hace hermosa Esta playera Súper simple Un verde Muy bonito Una horma Muy bonita Tiene incluso Como unas líneas No sé si se alcanza Si se alcanza a ver En la playera Hermoso O sea Ahora sí que es una línea Como mate Y una brillosa Mate brillosa Esta playera Para mí es la mejor Que ha sacado La selección mexicana Es una verdadera Verdadera joya Y pues bueno Yo la verdad es que Feliz con esta playera Esta playera Si me gusta muchísimo Inclusive La conseguí Esta desde que salió La quería comprar No la pude comprar Luego como que se acabó Después Ya la pude conseguir Y la verdad es que Muy bonita Esta playera Como les digo Es sin problema Mi favorita De la selección mexicana Otra del mundial De Rusia Señores Esta de visita Con la que se le ganó A Corea Esta fíjense Yo diría que después De la que les acabo De mostrar Esta es mi favorita Después La segunda favorita Se me hace Se me hace súper súper bonita A mí las playeras blancas Me encantan Y pues bueno Así en manga larga Con estos como detalles Que tienen aquí Que parece Gucci Yo creo que Le escuché Incluso que le dijeron Que a la de la selección mexicana Gucci Esta playera Me encanta Esta sí se me hace muy bonita Como les digo Sin problema Es mi segunda favorita Y esta es Yo creo que Cuando andaba en el mundial La que más De las que más me ponía Si no es que la que más Era de las que más me ponía Porque por lo mismo Ser blanca Me gusta mucho Entonces Esta también me hace recuerdos De allá De Rusia De los partidos Incluso si no me equivoco Esta la traía Cuando México perdió El partido contra Brasil Entonces bueno Tengo ese mal recuerdo Con ella Pero esta playera Me encanta Sin duda alguna Esta playera es de De mis Si les digo De mis favoritas Entonces pues Una verdadera joya Que no me puedo perder Esta otra de la selección mexicana Señores También la acabo de conseguir Hace muy 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 poquito También se me hace muy bonita Sencilla La verdad que esta es sencilla Si no me recuerdo Si no mal recuerdo Esta debe de ser Por ahí de dos mil Catorce También o quince Algo así Si la verdad no recuerdo bien Se me hace bonita Sencilla Esta no tengo muchas historias También la compré Hace poquito Me la he puesto Nada más una sola vez Entonces pues normalita Ahí está O sea Esta no les puedo contar mucho Pero interesante Me gusta Por ser blanca La verdad que me gusta La agarré bastante barata Como en doscientos pesos Entonces pues Yo la compré Y pues ya Creo que en este caso No hay muchas historias Además de todo Tenemos que hacer Una pequeña escala En este otro muro Porque aquí tengo Algunas playeras exhibidas Que bueno También son sobre todo Algunas de la selección mexicana Vamos a empezar por ese lado Señores Con esa de Argentina Esta playera Es pirata No es original Pero esta playera Yo la tengo Desde que era muy niño Entonces me gusta mucho Se me hace una playera Mucho muy bonita Y pues bueno Como por ser pirata La colgué ahí Seguido de esta Que es una del puerto Señores Que también es pirata Y esa yo se la cambié A un vato Que me la encontré En la final Del mundial de clubes Del 2018 Entre Alain Y el Real Madrid La verdad es que Una playera Muy bonita Se la cambié Por una de Chivas Me di cuenta Que era Pues pirata Ya después que me la entregó Y gente que conocía Que me dijeron Que pues no Que nunca había sido Tiene un patrocinio Que no alcanza a ver Pues el que hizo la playera Y esa nunca la había hecho Después pasamos Con estas de la selección mexicana Que estas si son originales Y estas me gustan mucho Pero las coloreé Porque básicamente No me quedan Esta es la del mundial Del 2002 Una playera muy bonita Pero triste Porque bueno Con esa los eliminó Nos eliminó Estados Unidos Y pues bueno Una tristeza Después de ahí voy a pasar Con estas dos De la selección mexicana Que de Nike Son mis favoritas Pero ahorita también Ya no me quedan La de visita Y local Vean nada más Que chula Si no me equivoco Son como 2005 Esas Espero que alguien En los comentarios Me corrobore ese dato Una verdadera belleza También Esas dos me encantan Me encantan Esta tengo Desde que soy niño Tengo toda mi vida Con ella Me la regaló mi abuelo Y esta la conseguí Hace muy poco Hace muy poquito Lo conseguí Pues bueno Y para tener las dos Claro que sí Esta de la selección Ya les mostré una Aquí atrás Ya les mostré una Nomás que aquí tengo otra Esa la acabé colgando Porque cuando la compré Esa para empezar No me queda Es más chica Y yo no sabía Que ser el 10 de Cuauhtémoc La verdad No, no, no sé No lo pensé Entonces como no me la quiero poner Ahí la colgué Claro que sí Y la famosa Y la famosa del 2010 Esta si esta nueva Que la tengo con toda Y etiqueta Porque esta si de plano De plano No me queda También la conseguí Hacerlo mucho Hace por ahí De un año Yo creo La verdad Esta playera de Brasil Me gusta mucho Se me hace muy bonita Brasil es uno de los equipos Y sobre todo En estas épocas Más o menos Que yo de veras Yo me moría Por ese Brasil O sea Se me hacía impresionante Ronaldinho Caca Todos esos Entonces bueno Esta playera Me gusta mucho Lástima que esta no me queda Ahora sí que si alguien Que esté viendo el video Tiene alguna de Brasil En XL Que me quiera cambiar Esta es L Se la cambio Esta sin problemas Se la cambio Porque a mí Si no me gusta mucho Tener playeras Que no voy a utilizar Yo sé que hay mucha gente Que colecciona Que las guarda de plano Y yo Si a mí Si me gusta utilizarlas Ojo También me gusta utilizarlas Pero yo las cuido O sea Tampoco me considero Como que las descuido Pero Pues bueno Está Híjoles Como que no me gusta Por el hecho Que no me la puedo poner Básicamente Esta señores De la selección De Argentina Esta me trae Muy buenos recuerdos Porque Esta me la regaló De hecho Un amigo argentino Que se llama Esteban Que conocí En el mundial de Rusia De hecho lo voy a ver Incluso ya a finales De este año En el de Qatar Entonces esta playera Me gusta mucho Porque me la regaló Esta me la regaló De hecho Él Llevó Playeras Él llevó Varias maletas Así Maletas llenas De playeras De Argentina A Rusia Se las llevó Y las estaba vendiendo Entonces hubo días Que yo me puse Con él a ayudarlo Estábamos literalmente Vendiendo playeras Así Me acuerdo que Nos sentábamos En una banca Las pusimos Así como que Bueno estaban Empaquetaditas Pusimos una Las ordenamos Las ordenamos Y costaban 1500 rublos Las vendían 1500 rublos Me acuerdo perfectamente Y esa historia La he contado Varias veces Que le preguntamos A una amiga rusa Como se decía 1500 rublos Y se decía This is chet pit sot Así se dice 1500 Bueno el rublos Era Este rubles O rubles O así Incluso yo Escuchaba a varias personas Que lo hacían diferente Pero simplemente La gente llegaba Y nos decía Es colca Porque se dice Cuanto cuesta Y nosotros This is chet pit sot Y ya Y ya de ahí El más No sé que nos decía No sé que les decíamos Nomás decíamos Da Iniet Da Si Iniet No Y me daban el dinero Y yo le regresaba No sé que más pasaba Pero las vendíamos Y al final Pues me regaló una también Porque pues ahí Lo estuve ayudando Entonces Esta playera Me recuerda mucho Eso Mis épocas de tianguero En Rusia Buenas épocas Otras señores De la selección de Argentina Esta la compré aquí en México Esta es una Normalita Esta se me hizo muy bonita Se me hace muy bonito El colorcito de esto Como si fueran pixeles Esta me encantó La verdad es que Esta siempre y sencillamente La compré porque me encantó La encontré barata Y se me hizo muy Muy bonita Esta playera La verdad es que Híjole Es de mis favoritas de Argentina Las de Argentina Creo yo que siempre han sido Playeras bonitas Y la verdad es que Esta pues no sé que atrás Esta señores De la selección de Corea Esta si la tengo nuevecita Por aquí tiene todavía Esta la etiqueta No me la he puesto Esta es una Belleza De playera Claro que sí Con el siete De son Yo sin problemas Diría señores Que esta es de las Playeras más bonitas Que he visto En mi vida Casi casi Se me hace Una cosa Bárbara Hace no mucho La selección de Corea Jugó contra México Y traía En la selección de Corea Esta se me hace Hermosa Les digo No me la he puesto No tengo ninguna historia Con ella Pero esta playera Es una chulada A mi se me hace De lo mejor Que he visto En algún punto Las playeras asiáticas A mi me fascinan Entonces pues bueno Aquí tengo este playerón Les digo ya con el siete De son Además de que a mi me gusta El siete De sonaldo El hermano Sonaldo Ya eres mexicano Entonces Una belleza Espero pronto ya Estrenarla Esta de la selección De alemanes Señores ya tiene Es viejito Es de los noventas Fíjense que esta playera Es de las que tengo Más tiempo con ellas Esta Esta playera me la regaló Mi abuelo Cuando yo tenía Como cinco años Yo creo Un poquito más Cinco o seis años Me la regaló En ese momento Pues yo me la ponía Aunque me quedaba de falda Casi casi yo me la ponía Y se me hacía horrible En esos momentos Se me hacía horrible Se me hacía asquerosa Yo decía Esa playera viejita Que Pero la verdad es que Ahora Hoy en día La valoro mucho Una porque me la dio Mi abuelo Y dos porque Las playeras viejitas Pues creo que ahora ya Hasta por lo sentimental Valen mucho más Entonces esta playera Me la llegué a poner Miles de veces de niño Para jugar La charla reta Y pues ahorita Ya la tengo Ya nomás para mi colección Y la verdad es que Muy bonita Esta me traigo Me recuerdos Más que nada Por lo de mi abuelo Porque él me la dio Playera de la selección De Rusia señores Esta también me parece Que Nomás me la he puesto Como una o dos veces Esta lo interesante Es que la cambié yo Por una de la selección mexicana Se la cambió Un vato allá en Rusia Entonces pues bueno Chido porque Es de La cambié allá Pero digo en esta Lo me digo No me la he puesto mucho Entonces no tengo Muchas historias Pero esta playera Es muy bonita Sobre todo por el Logo de la selección De Rusia Vean es una Es una pasadez O sea Está súper súper bonito Entonces creo que De ahí en más La única historia Es la única historia Que les puedo contar Que la cambié en Rusia Por una de México Iniciamos señores Con las de clubes Esta playera Del París Que es como del 2018 Debe de ser La cambié yo Cuando iba Al mundial de clubes De Chivas Y pasé por Francia Entonces se la cambié A un vato Que trabajaba En la tienda Que está En Parques Elicios En la avenida Esa famosa Donde está el arco Del triunfo Hay una tienda Muy grande Como de dos Tres pisos Del París Y ahí un vato Que trabajaba ahí Yo se la cambié Y llegué y le pregunté O sea de que Oye pues hay unas playeras No me cambiarías algo Y si me la acabó Me acabó cambiando Una de Chivas Por esta O sea me acabó Haciendo un descuento Por decirle De cierto modo En realidad No cambiando del todo Porque si la acabé Pagando algo Muy poquito Pero si la acabé Pagando algo Pero pues ahí está Me traje esta playera Yo le dejé La mía de Chivas El vato estaba muy feliz Con la de Chivas También porque Hay muchos franceses No sé por qué Que vienen a Guadalas Guadalajara No sé qué cosa hay ahí O en general a México Y él Este Él había venido a México O sea él Él de hecho había vivido En Guadalajara Incluso y conocía también Gente que había venido a México Entonces Pues él feliz Porque cuando vivió acá Nunca se llevó ninguna Entonces pues súper feliz Y yo también feliz De dejársela Entonces pues bueno Este cambio estuvo interesante Esta otra playera Señores Que para mí es una pasadez Esta playera Del París con Jordan A mí me encanta Jordan A mí me encanta París Ahora sí que La mayor parte de las cosas Que pueda tener yo De París Es por Jordan A mí me encanta O sea esta colaboración A mí se me hace Una de las cosas Más pasadas de lanza Que han existido Casi casi en la historia Entonces Yo feliz Yo feliz con este playerón Señores La verdad es que me gusta Muy bonito Este sí pues digo Y ustedes interesantes No les puedo contar Esta la compré aquí en México Bueno no es cierto Bueno la compré en México Pues pero la pedí por internet Esta la pedí por internet Me llegó Y hermosa Simplemente Esta otra señores Que también se me hace Bastante bastante bonita Esta Del París Igual con Jordan Esta vean Le puse ahí un número Medio chafonzón Del Neymar Con el número 10 La verdad es que Esta también está Está nueva Por aquí tiene todavía La etiqueta Esta tampoco me la he puesto Y esta sí también Es un playerón Vean con los parches Aquí Con el parche De la Liga de Francia La verdad es que Muy bonita playera Se me hace muy chida Esta tampoco Tengo gran historia Porque no me la he puesto Simple y sencillamente Todo lo que sea París Y Jordan Feliz Para pasarle rápido A estas señores Aquí tengo otras dos Del París Esta es nada más Como para salir Esta no es de fútbol Ni nada O sea esta no es No lo utilizaron En ningún momento Me parece que esta Yo las llegué a ver Que se la ponían En concentración Y cosas así Esta yo me la pongo Muchísimo Esta me la pongo Demasiado Demasiado Me la pongo muchísimo Esta me gusta mucho Se me hace muy chida Incluso tengo por ahí La chamarra De esta misma playera Entonces Se me hace divina Simple y sencillamente Esta playera me encanta Y esta señores Que también se me hizo Una de las más bonitas Que le he visto Aquí esta Le puse el parche De Champions Y trae el número De Mbappé Además aquí trae El respect Esta es Hermosa O sea estos colores La verdad que Son mucho Mucho muy bonitos Es increíble Yo híjoles De veras que todo Lo que ha hecho Yo de París Y Jordan Es una verdadera Verdadera belleza Empezamos con otro equipo Que al parecer te vi Que también tengo varias Señores El Real Madrid Esta del Real Madrid A mi se me hace La más bonita Que le he visto Al Madrid En la historia Blanco con dorado Adidas Simple Para mi Una verdadera joya Yo lo digo Así para mi Es la más bonita Que le he visto En Madrid En la historia Lástima que esta No la utilizó Cristiano Lástima que no la utilizó No sé Chicharito O algún Ronaldo Cosas así Pero hermosa Hermosa La verdad A mi me la he puesto Una sola vez Para ir al cine Recuerdo Entonces no tengo Muchas historias Pero solamente Les puedo decir Que para mi Es mi favorita Del Madrid De toda la historia Esta otra Del Real Madrid Señores También se la Esta fue en un regalo Esta me la hicieron En un regalo En una navidad Hicimos un intercambio Con el Pitufox Y unos amigos Y yo El Franklin Y yo Nos regalamos Los tres la misma O sea los tres Nos dimos la misma playera Entonces pues bueno Esta me la regalaron Ahí esta viene Con el parche La liga La verdad Que también bonita O sea bonita Sencilla También me la he puesto Poquitas veces Y esta sobre todo Además es curioso Eso que nos hicimos Un intercambio Y los tres O sea de playeras Y los tres güeyes Nos dimos la misma Pero bueno La verdad que está Está muy bonito Un color diferente Otra de la De esta misma Señores del Real Madrid Esta también se la cambié A un señor Que se llama Fernando En una tienda Que se llama Deportes y más Que está justamente En Gran Vía O bueno en realidad Ahí no es Gran Vía De hecho Bueno está Gran Vía A una cuadra De llegar A la torre Sibeles A la torre A la fuente Sibeles Regresas una cuadra Y hay algo Con una cuchilla Que da otra calle grande Que no sé cómo se llama Ahí está esa tienda De Deportes y más Y ahí llegué yo acá Y el señor Tiene una tienda Pero no No de deportes Así como Como si fuera aquí en México Y no vas por algo así No en una tienda Así improvisadona Pues entonces Se me hizo muy chido Porque llegué Me lo hice amigo Estuve ahí Llegué Y iba casi diario A visitarlo Pasaba un ratito Allí a platicar Con él Y un trabajador Que tenía de ahí Que era ecuatoriano Y se la cambié Esta también se la acabé Cambiando por una de Chivas Yo primero de la nada Nomás por verla Que estuviera ahí Que la pusiera Porque vi que tenía cosas De otros equipos Pero no para la venta Sino de exposición Yo le di una playera De las mías De Chivas Ahí para que la ponga Ah está bien Después estuve visitándolo Visitando Visitándolo Y al final me dijo Tú me diste una playera De tu equipo Yo te doy una del mía Así que Era la de ese momento La que traían Entonces pues yo Yo feliz Porque Pues bueno Ya andaba yo ya Con mi playerita Esta de Del Real Y a mí me gusta cambiar O sea me gusta saber Que me dieron una Me gusta saber Que la traje desde España Y que yo les dejé una ya Entonces ese cambio Se me hace muy chido Esta playera señores Tiene una historia bonita Y al mismo tiempo Una historia medio triste Esta playera Yo se la cambié A un vato En un partido Que pude ir yo Del Atlético de Madrid Contra el Mónaco En la Champions De por ahí del 2018 También Este estuvo Interesante ¿Por qué? Porque yo traía Una playera de Chivas Que la quería cambiar Y la verdad La verdad Me batearon Como 10 personas O sea así Oye Fíjate que tengo esta playera ¿Te gustaría? Oye Incluso yo llegaba mucho A los puestos O sea porque allá En los estadios Afuera también se ponen puestos Como aquí así El puesto Ahí Feillo Así con dos Tres cositas También se ponen Yo preguntaba A los puestos Hola oye No sé Te cambié esta playera Por eso Este es de México Es así No Me batearon Me batearon Me batearon Yo estaba bien triste Porque hasta pena da Pues de que uno Ahí buscando Y te batean Entonces Hubo uno Que me vio Él me vio a mí Que yo estaba haciendo eso El vato Lo bueno que está Son vato también así Grande que me quedaba Y hoy me dijo No yo te la cambio Y que no sé qué Me dio esta Entonces Se me hizo muy chido Porque al final de cuentas No me fui con las manos vacías Yo pensé que sería Me fui con las manos vacías Y me la cambió Si no me equivoco Esta era de entrenamiento Creo que me dijo Que era de entrenamiento No me acuerdo Pero me la cambió La cambió Les digo justo afuerita Del estadio del Wanda Entonces esto estuvo Estuvo chido Pero estaba yo bien triste Porque nadie me la quería cambiar Esta señores De el Barcelona Es una playera también Que es una verdadera Verdad de belleza Esta pues esta no Esta no es original Esta me la Me la regalaron Incluso una marca Que una vez le hizo Una promoción Pero lo interesante De esta playera señores O por lo cual Yo la pedí Porque ellos me Me la ofrecieron Y yo les dije que sí Es que bueno Del Barcelona De Ronaldinho Que entre Ronaldinho Y Cristiano Ronaldo No sé quién es más Mi ídolo Pero Ronaldinho Cuando yo era niño Pues era mi dios Esta playera Simple y sencillamente Lo decreto aquí en el video Esta yo la tengo Para el día Que tenga Ronaldinho cerca Que me la firme Y esta es la que voy a enmarcar O sea Esta es la meta De esta playera Lo pienso ver No sé Por ejemplo Voy a ir a Qatar Entonces espero Topármelo por ahí En algún lugar Y cuando me lo tope Ronaldinho ¿Me puedes firmar? Por favor Me firma Y enmarcarse De hecho tengo varias Con esa misma meta Que por ejemplo Aquí mismo Tengo esta también De Cristiano Ronaldo Que es con la que debutó En el Manchester De hecho el año pasado Iba a ir a Inglaterra No se pudo O sea el año pasado Hace unos meses Iba a ir No se pudo Por lo mismo El COVID Cerraron otras fronteras Pero esta O a una otra Que ahí les voy a mostrar Esta por ejemplo Esta la quiero también Para que me la firme Cristiano Ronaldo Y pues enmarcarlas O sea yo Mis metas son esas Que me firme algo Cristiano Que me firme algo Ronaldinho Y pues Messi Por ejemplo También Messi No estaría mal Y entonces esta Bueno esta si me la he puesto ya La verdad es que también Es un playerón Con la que debutó Cristiano Entonces pues bueno Ahí las tengo listas Esperando el día que se pueda Otra señores del Manchester Que también a mi se me hace Muy 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 bonita Esta playera del Manchester United Se me hace una de las más bonitas Que les he visto Por eso mismo la compré Además de que le puede poner Mi nombre Y mi número aquí atrás Se me hace muy bonita Muy chida Me encanta Esta es versión jugador Entonces este Pues interesante La verdad es que una playera bonita Esta No tengo tampoco tantísimas Tantísimas historias de esta Pero simple y sencillamente Es muy bonita Esta playera se me hace Hermosa Hasta el patrocinio me gusta Es una playera interesante Playera de la Juventus Señores Si no me equivoco Esta es de cuando recién llegó Cristiano Pero es la de visita Cuando recién llegó Cristiano A la Juve Esta tiene una peculiaridad Que yo el día que la compré Porque bueno El día que me la regalaron Porque esta yo no la compré Yo iba Andaba en Innova Sport Con mi abuelita Y yo le dije así de broma Oye me la compras Me dijo Si Porque estaba Aquí ya tenía un descuento Entonces me dijo Si Y yo Pues arrenda La agarré Le pusimos lo de Ronaldo Lo más que se me arrugó Porque cuando me recién Me la entregaron Yo este Cometí el error Pues de que la rogo Un poco Entonces el número Ya se quedó así arrugado Pero esta playera También se me hace Muy bonita Muy elegante Un color así Como arena No sé Muy bonito Se me hace muy bien Y pues bueno Es de Ronaldo Entonces La que yo pueda Que algún día me firme De Cristiano Pues con esa Vamos a estar felices Esta otra señora También me la mandaron Lo mismo que me mandaron La del Barcelona Esta se supone Que es una de la Juventus Colaboración Con Human O sea con Human Que es este Como de Farrell Williams Entonces se me hace Una playera Muy 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 bonita Vean Aquí tiene El Scudetto El de la Champions Acá te trae el Respect Y trae el Ronaldo Claro que sí Un número La verdad que también Bastante bastante bonito Esta playera me gusta mucho Tampoco me la he puesto Pero se me hace Como un concepto De playera Muy chido La verdad es que Me gusta mucho Como el concepto Sobre todo por la cuestión Esa de que Pues bueno El escudo si se fijan Esta viene así Como un escudo feo Porque se supone Que estas las pintaron Así niños Se supone que estas Se las dieron a unos niños Para que ellas las pintaran Y lo que lograron Esos niños Fue esto Está como Se supone que He hecho a mano el dibujo Entonces Creo que Un playero Esta me gusta muchísimo Esta es otra De las que mi misión Es que me las firme Cristiano Ronaldo Esta es con la que debutó En el fútbol Esta es con la que debutó En el Sporting de Lisboa Vean nada más Esta playera Muy bonita Esta Lo que viene siendo Bueno Si pudiera elegir una Para que me firmara Cristiano Yo elegiría esta Porque con esta debutó Esta me encantaría Vean Con el número 28 Su equipo Que lo vio crecer Así que el equipo Que vio crecer Era una leyenda Entonces vean Nada más La playera Mucho Mucho Muy bonita Y algún día Algún día Por aquí No sé si Con plumón blanco Por aquí O con plumón negro Por aquí Pero algún día Estará la firma Y después estará Colgada en mi pared Enmarcada Y ese día será un gran día Esta otra playera Es bastante bonita Señores De Leipzig De Alemania La verdad es que Muy bonito Vean nada más Se me hace muy chido Esta también la conseguí Porque me gustan mucho Las batallas de gallos De rabi Y todo eso Y esta pues Se la llegué a ver A dos, tres participantes Porque como es de Red Bull Pues se las ponen Varias veces Sobre todo las de estos equipos Que son de Red Bull Entonces esta se me hizo Muy bonita La conseguí Incluso le quería poner Asesino Aquí atrás El de Asesino El rapero mexicano Entonces Yo creo que después Lo voy a hacer Pero la verdad es que Vean nada más Que playerón Esta también se me hace Mucho, mucho Muy bonita La verdad es que está muy bonita Entonces pues bueno Habrá que ponerle El número de asesino Ahí, claro que sí Esta otra señores De El Mónaco También la conseguí Hace muy poquito Esta sí ya está Medio gastadita Ya está ya medio acá La compré ya medio usadita Pero creo que está Bastante bonita Si no mal recuerdo Creo que era 90 y algo Inclusive creo que Con esta llegó Rafa Márquez Al Mónaco No me acuerdo bien Pero algo así pienso Creo que sí Con esta fue con la que llegó Entonces señores La verdad que es una playera La verdad que bastante bonita Me la he puesto Como una vez nada más No tiene así Que les digo Una gran gran historia Simple y sencillamente La agarré como en 100 pesos Y se me hizo bonita Y dije pues bueno Vamos a agarrarla Aquí señores Empezamos con una interesante Esta es del Zenit De San Petersburgo Esta se la cambié Por así decirlo A un vato en Rusia El güey llegó Me ofreció esta playera Me ofreció un gorro Y una bufanda Y me dijo Que me lo vendía Al final de cuentas Lo acabamos cambiando Yo le di algo de dinero Y cosas mexicanas Creo que le di No me recuerdo bien Pero creo que le di Un sombrerito chiquito Unos llaveros de México Así y dinero Y se la acabé cambiando Me dio esas tres cosas Y yo le di eso Se me hizo súper 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 Interesante porque Pues a mí me encantan Estas playeras Con letras diferentes O sea Estamos acostumbrados A las Telcel O no sé Algunas así Chevrolet Así que bueno Playeras como esta Que vienen así Con anuncios diferentes En otras letras A mí se me hacen muy bonitas Esta otra playera Señores A mí también se me hace Una verdadera joya Esta es del Seska De Moscú La verdad es que Está muy bonita Vean nada más los colores Vean nada más El escudo Este escudo Incluso he visto varios lados Que lo catalogan Como uno de los escudos Más bonitos del mundo Y esta playera La compré En la tienda En la tienda Del Seska Que está justamente En Moscú Ahí por la central camionera Y vean Tienen mi nombre Yo me llamo Roco Entonces en ruso Mi nombre se escribe así Poco Y con mi número Entonces Es una joya Esta playera A mí se me hace Es de las que más quiero Sobre todo por eso Porque tiene mi nombre Ya después No sé Cuando fui a un día de clubes Me faltó quizá Poner una con mi nombre En árabe Pero en Qatar Esperemos que en Qatar Se pueda Pero vean nada más Qué bonita playera La verdad es que Es un escudo Excepcional Incluso se ve Soviético O sea se ve Está muy chido Estas playeras raras Son las que me gustan mucho Aquí vamos a empezar Señores con una joya Que yo sé que a mucha gente Le va a gustar Sobre todo porque yo sé Que a mucha gente Le gusta a Boca Juniors Esta playera La verdad es que Una playera Muy bonita Mucho muy bonita Nike De una gran época Está en muy buen estado Esta playera Si les estoy bien sincero Se la compré a un marihuanillo ¿Cómo fue el rollo? Resulta que ese marihuanillo Su hermano Es coleccionista Y tiene bastantes playeras Digo yo me enteré de esto después No crean que antes Entonces él tiene bastantes playeras Resulta que el vato Se fue a Estados Unidos Y el marihuanillo Pues se puso a vender sus cosas Yo de esto les digo Me enteré después Y pues bueno Yo se la compré a ese vato Se la compré barata A mí se me hizo bonito Yo pensé que era pirata al principio Y se me hizo muy bonito y todo Y ya después le pregunté A dos, tres personas No, pues sí, sí, es original Y me dijeron que era un playerón Que este de Boca Juniors Que no sé qué Entonces después investigó un poquito Y sí, la verdad es que Se me hace muy bonita Está en excelente estado Como ese vato era coleccionista Pues de plano Pues no se las ponía ni nada Entonces está en excelente estado Una playera, señores Que a mí la verdad Híjoles Me tiene muy feliz Porque me gusta mucho Yo no tenía hasta este momento Ninguna de Boca Y tenía ganas de tener una Y pues qué mejor que empezar Con una de estas Que es una verdadera joya Me la he puesto creo que Como una vez o dos Nada más Entonces no les puedo contar Muchas historias Pero solamente que está Esta es mi playera De mi compra El marihuanillo Esta otra de Boca Juniors Señores, sí Esta sí la compré Despuésito Y esta la verdad Es que me gusta mucho Porque yo siempre lo he dicho Y ya se los he dicho Aquí en el video Adidas Para mí hace Playeras excepcionales Sin duda alguna Y vean nada más Se la puse claro que sí Con el 10 de Maradona Esta playera Pues bueno Tengo ganas Entre todas De tener alguna Que otra playera Con los nombres De alguno que otro Jugador histórico Maradona Ronaldo Ronaldinho Ya tengo Ahí está la de Kaká Que otra tengo Que otra tengo No recuerdo Me falta una de Messi Me gustaría tener así Algunas Entonces pues dije Bueno esta de Boca Juniors Ponerle el de Maradona Creo que eso sería Es interesante Sobre todo que Pues bueno Hace poco falleció Entonces Los playeron Y la demás Esta de Boca Se me hace muy bonita Es para mí pues Que no soy muy fan De las de Boca Esta se me hace De las mis favoritas Que les he visto Siguiendo con Argentina Señores Tengo esta de River Play Que esta si se me hace gacho Porque no me queda Esta playera La cambié En el Mundial de Clubes Fíjense Se la cambié Yo andaba cambiando Playeras En ese momento En el partido Creo que era el de River Contra el Alain En el que perdieron Yo andaba cambiando Playeras Yo traía de las de Chivas Las verdes Y yo andaba Con un güey De Japón De los del Kashima Que le cambié Yo hice una bufanda Por unas playeras Y uno de River Me vio Que le estaba cambiando Y no se que Y me dijo Ah yo quiero una de Chivas Y no se que Se la cambié Y me dio esta Me dijo que era La del título No se si una de Uno de Libertadores O que habrán ganado Pero la verdad Que es una playera Muy bonita Lo único malo De esta playera Es que no me queda Pero se me hace Muy bonito Es una playera Pues la cambié En Argentina La trajo de Argentina Entonces Como que esa mística Que la playera Este paseada Por varios países Me gusta mucho Playerito del Palmeiras También Bastante Bastante bonita Incluso parece Hasta de México Si se fijan Es verde Y aquí tiene Los detalles En rojo Me encantó Esta playera Se la cambié A un brasileño En el mundial De clubes Que no recuerdo Bien que hacía Ahí Nomás el vato No se No recuerdo Ni porque Si su equipo Ni siquiera había ganado Esta playera Se me hizo muy bonita Porque Yo vi Que la traía Puesta Y yo traía Las de Chivas Verde Yo traía Las de Chivas Verde Pero traía Puras chicas Traía puras Tallas chicas Entonces yo llegué Y le dije Hola Oye Tu playera De Brasil Y no se que Le dije Me la cambiarías De hecho Hasta su hijo Tiene un canal No me acuerdo Como se llama Pero su hijo Tiene un canal En Brasil Famoso Es un canal La verdad Que bastante famoso Se los voy a estar Poyendo aquí arriba Si es que me acuerdo Si no Pues no No se los puse Si me acuerdo Como se llama Según yo lo sigo Pero pues para encontrarlo No resulta señores Que esta playera Pues yo la iba a cambiar Por una verde A esta se la acabé Cambiando por una mía O sea la mía Que yo traía puesta Y esta la traía puesta Entonces nos las acabamos Cambiando Estuvo chido Porque Pues se me hizo muy bonito Porque yo le di a él Una verde Verde, blanco y rojo El me dio a mi Una verde, blanco y rojo Entonces me hizo Un cambio excepcional Y es una playera Que la verdad Es que yo Híjoles Me gusta mucho Le guardo cariño Además hace poquito Creo que ganaron La Libertadores Entonces pues playerón Y si en algún punto Porque yo sé que a veces Llegó a ver mis videos El señor Pues le mando un saludazo Si le llegara a ver esto A veces incluso los comentaba Entonces la verdad Que bonita playera Una también de mis últimas Adquisiciones señores Esta playera la agarré Bastante, bastante barata Del LA Galaxy La primerita Con la que pues el equipo Debutó en la MLS Un playerón Que a mi me encanta Porque bueno Pues yo trabajo en YouTube Señores Y que esta tenga El, pues ahora si Que anuncio de YouTube Se me hace excepcional Me encanta Negra con dorado Chulada Esta para mi Es como la de Esta la del Real Madrid Blanca con dorado Negra con dorado Hermoso Hermoso Los mejores colores Que puede haber Es una verdadera chulada YouTube Un solo anuncio Excepcional O sea para mi Esta playera es Excepcional Véanla nada más La agarré bien barata La agarré como en 250 pesos En el tianguis Esa original Esa ropa así de paca Ahí la vi Y dije Bueno Y que la agarro Playerón señores La verdad que bastante bonito Tampoco tengo muchísimas historias Con ellos Simple y sencillamente Que es un playerón Que me encanta Esta me la pongo muy seguido La verdad Playerón señores Que esta si Esta si Les tengo dos Tres historias Este es del impact de Montreal Equipo que tal cual tal cual Ya no existe El impact de Montreal Ahorita ya se llama Montreal FC Este equipo tal cual tal cual Ya no existe Mi mamá vivió durante mucho tiempo En Montreal Entonces Pues bueno Esta playera Este Bueno yo la La compré allá La verdad es que está Está bastante chida De este equipo Fíjense que tenía más Pero las llegué a perder algunas Hubo una Que me regaló mi mamá De hecho Que no sé Ya O sea un día Es que yo antes No era tan cuidadoso Con mis playeras Entonces la típica Así de oye tal cosa Sepa Entonces ya he llegado A tener más Incluso una Que una vez me regalaron Unos vatos de Copa 90 Con los que una vez trabajaba Me regalaron ellos La actual De ese momento Del Montreal Pero no de veras No sé No sé No sé No sé Qué le pasó No sé dónde quedó No sé qué pasa Pero bueno La única que me quedó De esas Es esta Esta playera La compré justamente En el estadio De Zaputo Así se llama el estadio Zaputo es una marca De leche De allá Yo le decía Estadio de Saatlas Muchos saludos a todos Entonces una Playeron Muy bonito Manga larga Con la De la MLS Esta me costó Barata Me costó Creo que como 400 pesos Estaba Si no me equivoco Como Por ahí de 30 dólares Canadienses No Como 27 20 y tantos dólares Canadienses Como 25 En ese momento Estaba como a 15 El dólar Más o menos Más los taxes Más o menos Y como 25 dólares La verdad que la agarré Bastante barata Y se me hace muy bonita Además es de que Pues bueno Me recuerda esas épocas Donde mi mamá vivía De aquel lado Yo andaba mucho De hecho Este es de los equipos Que tengo Del que obviamente Yo llegué a ir Más veces al estadio Porque Pues a mi mamá Viviera ahí Pues muchas veces Llegué a ir Y yo creo que sin duda O sea yo creo que Después de Chivas Yo creo que sí El equipo que más veces He ido a ver al estadio Es este Sin problema Porque este O sea los demás Pues he ido a ver al Real Madrid Como dos veces O he ido a ver a Al Atlético de Madrid Como otras dos Este A River le he visto una O sea cosas así pues Y a este le he visto Treinta yo creo Entonces este Me gusta pues porque Yo creo que es un equipo Que he visto mucho Y casi señores Para terminar Voy a terminar Con dos de mis Playeras favoritas O sea o de lo mejor Que puedo llegar a tener En mi colección Para mí Estas son Del Alain Del mundial de clubes Y vean nada más Esta me encanta ¿Por qué? Porque así como las de Rusia Vean las letras O sea Son letras señores En otros idiomas Vean el Abu Dhabi Aeropuertos Abu Dhabi O sea estos me encantan Porque son playeras Con otros De otros idiomas Que esto para mí Es magnífico Vean aquí está la bandera En donde O sea Las del Real Las de Boca Esas las puedes conseguir ¿Dónde vas a conseguir Una de estas? ¿En qué tienda Vas a llegar? Y Oh la del Alain Claro que si Le voy a comprar Para nada No hay No existe Esta me gusta Porque se la cambió Un vato que se llama Ismal Que yo no Ni me había fijado De eso hasta mucho después Que viene con su nombre Yo se la cambié Por una de Chivas A él si le quedaba Porque esta talla chica A mí no me queda Pero una chulada De playera La verdad que Una verdadera chulada De playera A mí estas Para mí son mis favoritas Y en realidad Mi favorita 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 Es esta Vean nada más Esta yo la compré Vean nada más El playerón Esta es la actual La que en ese momento Estaba utilizando El Alain Vean nada más Que playerón Tan bonito El color Con dorado Aquí arriba Morado con dorado Aquí atrás Lo de los aeropuertos Vean ahí El anuncio Las estrellas Porque aquí ya Tienen más estrellas Aquí no habían Aquí creo que Nomás habían ganado Como la Champions Asiática Y aquí ya ganaron La Champions Asiática Y dos Dos títulos De su liga Una Chulada Esta es mi playera Favorita Sin duda alguna Esta Antes me la ponía mucho Pero ya después dije No, 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 no Ya la voy a empezar A madriar Entonces Una chulada No sé Aquí tiene Como esto que se estira No, no, no sé Estas dos señores Yo creo que por lo raro Sin problemas Van a ser mis playeras Favoritas durante mucho tiempo Y espero pronto Conseguir de estas Porque Si de por sí A veces una sudamericana Una europea es difícil Ahora una medio oriental Mucho más difícil Así que bueno señores Espero que les haya gustado Este video Ya terminó Un poquito larguito La verdad que quedó Pero bueno Quería mostrarles Toda mi colección De playeras Que tengo También tengo aquí Algunas de otros deportes Pero pues creo que eso ya Ya queda mucho para allá Esas son mi colección De fútbol Así que bueno Espero que les haya gustado Ustedes cuéntenme Si ustedes tienen alguna de estas O alguna les gustó O si ustedes tienen alguna otra Alguna de No sé Alguna de visita De la que yo tengo de local O lo que sea Cuéntenme que les pareció Cuéntenme si les gustó Mi colección de playeras Y pues bueno Si quieren también Que después les vuelva A mostrar mi colección De las de mi equipo Las de chivas Porque la realidad es que Muy seguido compro Entonces muy seguido Les puedo mostrar nuevas Pero de estas En un futuro quizá Podría ser una Alguna otra parte Porque este año Seguramente voy a comprar más Pero bueno Si este video les gustó Recuerden suscribirse a este canal Y darle un like A este video Y pues dejar su comentario Cuál fue Su playera favorita De las que yo les mostré En este video De las que tengo Y pues nada Creo que es lo único Que les puedo decir Espero que estén todos Bastante, bastante bien Espero que alguno de ustedes Si quieren En una fotito En una fotito Tómenle foto A su colección de playeras Y me las pueden mostrar En Instagram Mi Instagram está aquí abajo Me gustaría mucho eso Y pues bueno Ya nada Creo que no me queda Nada más que decirles Señores Que cuídense mucho Y pues bueno Siempre que muestre Uno su playera De tus equipos Pues creo que Va a ser interesante Así que señores Nos vemos Cuídense mucho Nos vemos la próxima Temao